Una de ellas puede controlar el fuego, contra el aire dominar, la más guardiana es la reina de la tierra, contra el agua puede usar. No sabes, sin su poder, te invocan, ten cuidado. Wish, poder, valor, unidas están, luchan por el bien, podrán salvar al mundo del mar, a quien sigue igual. Wish, 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 Juntas a luchar, podrán salvar a la humanidad. Wish, Wish, Juntas a luchar, podrán salvar a la humanidad. ¡Necesitamos alimento! ¡Comida, por favor! ¡Torpes! Si están débiles para hablar, el príncipe Phobos nos castigará. ¡En la comida, por favor! ¡Acerca el pobre comida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Blong, detesta el agua! ¡Por eso no te has bañado en diez años! Te necesito, Blanc. Eres parte importante de mi plan. ¿No llamas a chicas? Regla número uno. En situaciones peligrosas no expongas a más gente de lo necesario. ¿Situaciones peligrosas? ¿Ves esa compuerta? Yo la levanto mientras tú lo entretienes. ¿Yo lo entretengo? ¡Clarado! Oye, buena suerte. Lo lograrás. No es un plan. Es un menú. ¿Cómo te fue en el examen de ciencias? Como si yo pudiera pensar en el universo expandiéndose o encogiéndose o lo que sea que hace mientras Caleb está en peligro. Cornelia, él no está en peligro. Es solo una misión de reconocimiento. Ya lo ha hecho miles de veces. ¿Es Matt? ¿Cómo estoy? Enamorada. No quiero verme así. Quiero verme casual. Bueno, que tengas suerte. Hola, Will. Hace tiempo que no te veía. Escucha, te traje algo. Espero que no te importe. Lo vi y me acordé de ti. Oh, qué bonito animalito. Espera. ¿Quisiste decir que soy linda o que tengo bigotes? Todavía tengo algo más para ti. ¿Cierra los ojos? Comida para roedores. Gracias. ¡Salva a Plunk! ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Qué guiato, Mark! ¡Ya no juegues! ¡Esta cosa pesa! ¡Ah! Pusiste a Plunk en peligro. Relájate, quieres. Ya pasó lo peor. Probemos por ahí. Tarani, lo siento mucho. Recuerdo haberle dicho a Will que la ayudarías hoy. ¡Mamá! Adivina lo que más... Oh, matemáticas a las cuatro de la tarde. Lo lamento. Lo olvidé por completo. Si tú lo dices, Will, yo tengo mi propia tarea. ¡Ay, es adorable! Muscardinos abelanarios, ¿no? Sí, sí. Se llama señor Pagos. ¿No crees que son demasiadas distracciones las que tienes? Ma, tranquilízate. Puedo manejarlo. ¿Y ahora? Bueno, no es un callejón sin salida como el otro. Si dudas, sigue por la derecha. ¿Long? ¿Otra vez estuviste usando mi linterna para hacer figuras de sombra? ¿Long tenía que practicar? Está bien. Quédate cerca de mí. ¡Fueron detectados intrusos en los túneles! ¡Encárgate! De inmediato, Alteza. ¿Miranda? Hola, me pareció escucharla. No la he visto. Elión, tal vez deberías descansar. Tu coronación será en dos días. Por eso estaba buscándola. Alguien debe enseñarme los extraños bailes de Meridian. Gracias por ayudarme, Irma. Tuve que aceptarlo o habría herido los sentimientos de Matt. Va a ser más divertido cuidarlo a él que a mi hermano, Will. Y más limpio. Solo me tomará un par de días lograr que mi mamá se rinda. ¿No creen que Caleb ya debería haber vuelto? Ay, Caleb, Matt. ¿No quieren hablar de otra cosa que no sean sus novios? Matt me envió otro mensaje. Necesito verte. ¡Se está acercando! ¡No! ¡Aquí empezamos! ¡No! Esa es la única salida. ¡Es mala idea! ¡Es mala, mala, mala idea! Única idea. Si puede lanzar rocas, a nosotros también. ¡No! 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 Preserven el pequeño para Miranda. La carne de pasante le gusta mucho. ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, qué levantes! ¡Prom, qué expresa pequeña! ¡Lonk! Mi abuelo dice que estas vitaminas hacen que su pelaje brille más. Ah, nada mejor que un pelaje con brillo. ¡Will! Oh, hola, Caleb. Te presento a Matt. ¡Rápido! Necesito tu ayuda. Oh, Matt, debo irme. Lo siento. Sí, está bien. Hasta luego. ¡Guardianas unidas! ¡Elementos! ¡Agua! ¡Fuego! ¡Tierra! ¡Aire! ¡Lonk! ¡Lonk! Caleb, tal vez lo capturaron. ¡Es un torpe! ¡Me hizo cruzar el portal primero! ¿Blong? ¿Qué le pasó a mi amigo? ¡Caleb llamó amigo a Blonk! ¡Caleb quiere a Blonk! ¡Querer no es la palabra! Creí que él no soportaba a Blonk. Los varones son así. ¡Morpiones! ¡Yujú! Haré una deliciosa barbacoa de langostas. ¡Prepárense! ¡Ayúdenme! 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 ¡Tarani! ¡Tarani! ¿Qué le pasó? La picó un morpeón. Va a estar bien, pero va a dormir 24 horas. Pero la necesitamos para rescatar a los rebeldes. ¡Ayúdenme! Sí, claro, ni los sueñes. Keilev está herido. Es un guardián del castillo. Contra ellos luchamos. Por favor, llévenme con ustedes. La cura de Phobos para los soldados heridos es peor que la herida misma. También tenemos problemas, amigo. Sí, se dirigen hacia aquí. Mi padre aún está dentro de esa cárcel. Voy a volver. Cuanto mejor, amigo Blanc. Mamá dijo nada de mascotas. No dijo nada sobre humanoides de dos metros que vengan del metamundo. Escuchen, ¿qué tan malherido está? Oh, yo sé primeros auxilios. Me lo enseñaron en la escuela. Corny, le dieron con una lanza, no con un pompón. Bueno, Tarani está desmayada en tu cuarto. Tendremos que meter a este tipo al lavadero. ¿Lavadero? ¿Esa es su cárcel? No, pero plancher es un castigo. ¿Qué pasó? Oh, sí. Ahora estás bien, pero no puedo creer el golpe que te diste al caer al agua, Tarani. ¿Ya llamaron mis padres? Solo cinco veces, nada más. ¿Y qué les dijiste? Tranquila, señora Cook. El veneno de un morpión solo es temporal. No, le dije que te quedabas a dormir. Oh, y vaya que dormiste. Buscaron toda la noche, pero parece que se fueron. No, 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 no. ¿Quién es él? Jake. ¿Uno de tus familiares? Jake, bastante ladrón. ¿Acaso hay de otra clase? ¡Will! ¡Will! ¡Mamá! ¡Un segundo! Perdón. ¿Trabaste la puerta del lavadero? Ah, quería probar de trabarla por si alguna vez tenemos un perro e intenta entrar con las patas sucias mientras lavo la ropa y ensucia todo. Escucha, ¿funcionó? ¿En serio? Evidentemente no te deshiciste de tu lirón. El señor Haggles está en casa de Irma, lo juro. Es cierto, señora Bandom. Está bien, pero ese animalito no comió cuatro kilos de comida para roedores. Lo siento. Te dije que compraras patatas. Ah, Tainar, eso no era comida para humanos. No logro entender su mundo. Pero veo que no es como siempre me lo describieron. Quisiera unirme a su causa. Les voy a mostrar cómo entrar al castillo. Jake se marchó. Ahora sí podemos bajar. Probemos entrar por el foso de nuevo. Blonk va a cualquier parte por Caleb. Ya basta, ¿quieres? Eras menos terrible como villano. No arranques eso, Blonk. Es un carnivor árbol. ¡Sube! ¡Sube! ¿Qué te parece que hago? ¡No lo toques con tus sucias raíces! ¡Cierra! ¡Te enfrentas a la guardiana equivocada, Grandulón! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aunque, Caleb sigue siendo favorito. ¿Qué está haciendo él aquí? Bueno, Tainar se ofreció a guiarnos por los laberintos subterráneos. Apuesto a que sí. Joven, tienes que creerme. No tienes idea del sufrimiento al que Phobos somete a sus fieles súbditos. ¡Guau! ¡Eres pesado! ¿Qué has estado comiendo? Comida para ratas. ¿Cuánto tiempo podrán mantenerlos distraídos las otras guardianas? No es nada personal, pero... ¿Qué tal si no te contamos todo el plan, de acuerdo? Porque en lo que a mí concierne, creo que no eres más que un espía. Es por allá. Estamos bajo los calabozos. ¿Qué es ese sonido? Es la señal de que el camino está libre. ¡Miren! ¡Es que hay! ¡Viene a salvarnos! ¡Viene a salvarnos! ¡Padre! Déjenme ir. Soy Tainan. Estuve en el otro mundo. Me alimentaron. Curaron mis heridas. Todo lo que nos dijeron sobre la Tierra es mentira. Díselo a los otros. Después de irnos. ¡No! 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 Tus amigas se han vuelto una molestia insoportable. Espera, ¿por qué solo cuatro guardianas? ¡Registren los calabozos! Con ellos ahí no bajamos. No podré bajar a todos a tiempo. ¿Por qué tienen que arruinar mi felicidad? ¿Por qué no me dejan en paz? ¡Elión, tienes que dejarnos salir! ¡No! Necesito saber qué están tramando. ¡Tenemos que salir! Detesto tener que hacerte esto. ¡Agua! ¡Tenemos que saltar! ¿Qué? No, Blonk se queda aquí. ¿Fobos no quiere mascota? Debemos confiar en Will. Quiere ayudarnos. ¡Ya! ¡Que sea rápido, Will! ¡Qué bonito, miren! ¡Qué bonito, miren! Caleb, la tierra es aún más hermosa de lo que contaste. Y espera probar la comida. Oigan, tal vez debamos enviarlos a Ciudad Infinita después de ofrecerles una buena comida. ¡Sí! 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 No tengo idea de cómo está, lo regalé. ¿En serio? No porque no crea que es lo más adorable del mundo, pero mi mamá no me dejó tenerlo, así que Irma lo cuidó y luego se encariñó mucho con él. No pude pedírselo porque no quería contarte... ¿Por qué te gustó? No puedo creer que lo haya dicho. Y yo no puedo creer lo que voy a hacer ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!